Cumplir nuestras metas y sueños personales requiere de determinación y empeño. Por ello, cuando llegan hijos a nuestro plan de vida, esa planificación se vuelve indispensable si queremos darles lo mejor, en especial a nivel educativo. Su formación académica es una prioridad para todos los padres, pero también es una inversión significativa que debemos tener en cuenta como parte de nuestro plan de ahorro familiar. ¿Cuál es el consejo? Pues nada más nacer, lo ideal sería tener una previsión, sobre todo de los gastos futuros, los gastos que están por venir, mayormente en la época universitaria, en la época de los estudios principales, y para poder darle la mejor calidad en la educación posible, lo ideal sería tener una previsión y un ahorrito en el que todos los meses vayamos haciendo nuestras pequeñas aportaciones para prever este momento. ¿Cuánto deberíamos ahorrar y qué parte de nuestro patrimonio es conveniente dejarle a nuestros hijos? Habría que haber datos actuariales de cómo está la universidad a día de hoy, pero bueno, perfectamente una universidad privada aquí en Córdoba, pues en unos 4 o 5 años de carrera, normalmente suele costar en torno a unos 20 o 25 mil euros. Luego un máster en torno a unos 5 o 6 mil euros, y luego si el niño se va al extranjero, estudia idiomas, etcétera, etcétera, al final se va a un pico de unos 30, 40, 50 mil euros, y esto multiplícalo por 2 o por 3 si tienes 2 hijos o tienes 3 hijos en una familia. Luego también dependerá de la capacidad de ahorro que podamos tener. Entonces aquí el consejo que le doy a la familia es que establezcan un porcentaje todos los meses de ahorro o todos los años, y que de forma sistemática acudan a un profesional, a un experto en el tema, y que le aconseje, sobre todo, invertir a largo plazo. Si no hemos sido previsores y constituido un ahorro, pero aún así queremos dar a nuestros hijos la mejor educación, nos veremos obligados a realizar un fuerte desembolso. Las consecuencias serían terribles. ¿Por qué? Pues tenemos dos opciones. Básicamente si no tenemos una previsión, al final tendremos que pedir una financiación al banco, mediante un préstamo personal, y estar endeudados durante los próximos 5 o 10 años, con los tipos de interés tan altos que suelen ofrecer a día de hoy los bancos. Y la segunda opción sería el 40 o el 50% de tu nómina destinarlo a los estudios de los hijos. Así que, despacito, buena letra, y el consejo sería, desde que nazcan o desde que son muy pequeñitos, el tener una constancia e ir ahorrando.